¿Cómo estás, mi Virgo? Muy bien. No, iluminado por vos, querido, cambia todo. Pero yo soy como el sol, tengo más años que la injusticia. Todavía sigo iluminando, pero estoy cansado. Yo creí que me deseas el sol por la luz y es por la edad. Claro, no, querido vos, pero es tu misión en la vida, ¿eh? Sí, dar luz. Ser luz, así que asumilo, asumilo. ¿Cómo estás, Nelson? No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿En serio? ¿Dónde vivís? Con la realidad argentina que nunca deja de sorprenderte. Hoy fue el tema de García Belsunce que 22 años después, digamos, haya un fallo condenatorio. Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, pero vos sabés que yo tengo un análisis. Decime, decime que me interesa mucho. Porque me cierra la puerta esta, así que así estamos en intemperio. Te lo voy a contar tal cual como fue y yo conozco el caso del primer día porque uno de mis... Lo sé, por eso lo saqué el tema, lo sé, lo sé. Uno de mis grandes amigos de la vida, de mis 10 amigos de ir a comer los fines de semana, estar juntos, viajar juntos, fue el flaco Rivas, el abogado. Mirá, el abogado. Y el abogado, te aseguro, Nelson, sin, no vengo yo a limpiar acá la dignidad de nadie porque le sobraba dignidad al flaco, nunca le cobró un peso porque era amigo del padre. Nunca le cobró un peso. Yo escuché en tele que decían que le había cobrado un millón y medio de dólares. No, lo que me parece extraño del caso Bersunce, que el flaco me lo contó con detalles y hay algunos ítems que a nosotros se nos van de las manos. Como, si no tengo nada que ver, ¿por qué tantas cuantadas del pituto, del médico legista, del fiscal Romero Victorica? ¿Por qué tanto silencio, no? Entonces, él me hablaba de eso siempre y me decía, mirá, no importa, los abogados, te aseguro que este pibe no fue, que este pibe es chorro, es una porquería, pero él no, no fue. Lo que me extraña es que a dos meses de muerto Rivas ya lo condenan a Bersunce. Entonces, será una casualidad de la justicia. No, pero todo es increíble. Sí, porque además es difícil ya creer en cualquier cosa, ¿no es cierto? Para generar esto, ¿no? Y la justicia generó esto, que uno vaya a los arreglos sin justicia porque la justicia se empioja a todo. Hoy con una sucesión yo le decía, hablá con las partes, ¿viste? Para que no tengan que entrar en un saco roto donde como quedó muy poco pierden los dos, ¿viste? Entonces, la justicia no es un sistema de solucionarnos los problemas de la vida, es de encarajinarnos los problemas de la vida. Sí, sí, sí. Es un caso como este 22 años después, pero es tremendo. Pero además... Sea Juan Pedro Luis, ¿no? Pero se llame como se llame. Ha habido gente presa injustamente, supuestamente. Sí. Seis años a uno, el otro murió siendo condenado. Eso no es justicia. Absolutamente. Menos mal que no tenemos la pena de muerte. No, bueno. Tal cual. Tal cual, Babi. Tal cual, porque si no acá sería catastrófico. A mí cuando... Ya es catastrófico en el mundo, imagínate acá, ¿no? A mí cuando... Sí, es horrible. A mí cuando la gente me dice, la pena de muerte, usted no sabe lo que es la pena de muerte. Pero a mí en eso, tenés que tener una justicia como la de no sé qué país que no conozco. Sí, que no conozco. Para decir, le quito la vida a una persona, porque ni Estados Unidos ni nadie... No podés matar a una persona con la justicia. O sea, la justicia son hombres, y hombres que dudan, y hombres que no tienen... A veces, cada gansos que meten los presidentes en la justicia, cada ignorante... Y tenemos casos acá en la Argentina, ¿no? Que se ha dudado hasta del título. Sí, bueno, claro. Porque cuando los ves leer y te das cuenta que nunca pasamos por la universidad. Efectivamente, efectivamente. Creo que el valor de este caso es este que vos marcaste, Babi. Hoy en este caso, como en tanto... Y uno dice, este caso tuvo relevancia. Ya no crees. Todo es dudoso. Vos decís, ¿qué pasará en los que no tienen relevancia, no? Y bueno, no sé. ¿Sabés que no sé? Porque cuando no hay relevancia, la falta de interés por el tema te lleva a la verdad. Lo malo es cuando hay tanta cámara, tanta exposición y tanto apellido... No te olvides que los Belsunces son de una familia judicial. Por supuesto. Además eran todos amigos entre ellos. Claro, claro. Vos sabés que la vida del country es como casal en el zoológico. Sí, claro. Es una cosa muy extraña. Yo a veces visito algunos... Es más, yo viví ocho años en un country y por ahí estábamos en la pileta y veía uno con una pulsera en el pie. Entonces, claro, hay gente muy... Te juro por Dios, de la planta baja donde yo vivía, en Tigre, tenía la domiciliaria ahí, que son 40 hectáreas, con canchas de gol, deportes náuticos. Pero poneme una pulsera mía ahí. Sí, sí, sí. Lástima que pagó y salió y lo perdimos como decía. Claro, claro. Poneme una pulsera mía, es verdad. Pero la verdad, Nelson, que yo no confío demasiado en la justicia. No, no, no. Sí, por eso lo saqué el tema porque sé que vos lo habías seguido con mucho detalle y mucho cuidado. Sí. Todo el tema por lo de arriba, porque además conocés a muchos de los protagonistas de esta historia, ¿no? Y por supuesto, iba Horacio, que trabajó conmigo en Radio 10. Claro, claro. Y no me olvido nunca una anécdota. A la semana que fue lo de la hermana, me llama Horacio Urgente, que tenía que hablar seriamente conmigo. Y yo dije, bueno, ¿será esto que estoy diciendo yo? Que dudo, dudo, de la familia también. Entonces nos encontramos en un bar en San Isidro y me dice, no, quería hablar urgentemente con vos, porque tengo un casete acá, yo leo los poemas de Gagliardi, los hago igual, y me gustaría que los pases en la radio. O sea, todo es muy loco, ¿entendés? Sí, sí. Pero todo es muy loco. A ver, a 10 días de muerta la hermana, el tipo quería pasar los poemas de Gagliardi en la radio. Todo es muy loco. ¿Viste? Un delirio. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Realmente. Así que hoy hablamos sobre lo que se ha escrito, las películas, los documentales y todo eso, mamita. Pero hoy vos veías la tele y había 20 versiones diferentes. Absolutamente, absolutamente. Y además, hasta que eran especialistas en qué ayer, Nelson, los argentinos, lo dijimos, en el tema de ayer, no sé, que se habían transformado todos en... Ah, bueno, los especialistas son todos. En seguridad, en dengue. Sí, hoy eran en... Barco, barco. Ayer eran todos náuticos, por el barco que chocó, acordate. Náuticos, sí, 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 por el barco, por el barco. Todos especialistas en náutica. Hoy son todos especialistas en crímenes en Belsunsen. Sí, 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 complejo. Sí, 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 pero... Qué triste, qué triste. Pero es triste porque... y somos tristes también, voy a ponerme en la familia, todos nosotros que cualquier cosa que pasa, salimos... Mirá, el otro día grabé el programa de Juana y era un delirio la cantidad de guitarreadas que había con la princesa de Inglaterra, porque había un señor... Ah, sí, tremendo, tremendo. Habla de la corona. Entonces, en un momento yo dije, creo que tiene una bolsa de colostomía. Y me saltaron al cuello, y este que parece que es el hijo no reconocido de la reina. No señor, pero qué estupidez. Hasta que llega en el teléfono de uno, mientras comíamos, la princesa admitió su cáncer de estómago. Y entonces tuvimos que cambiar todo el relato que veníamos haciendo delirante, porque la protagonista confirmó los hechos. ¿Te das cuenta lo que es el periodismo? Sí, sí. Entonces, mientras comíamos el flan con crema en 15 minutos, cambiamos de un montón de suposiciones a la certeza de un cáncer en el estómago. A la certeza. No, está horrible. Es poco serio. Bueno, Bami, prepárate para el programa de hoy, dale con todo, querido. Vos quedate tranquilo, ya te dije, sacá pecho y confrontá que yo estoy atrás tuyo. Lo sé, mirá, querido, yo voy con el sol tuyo, soy imparable. ¿No te le achiques a nadie ni a nada? No. Si vas por alguna calle y hay piqueteros, arremete, yo estoy atrás tuyo. Totalmente. O sea, sabés que yo te cuido. Totalmente, siempre lo sé. ¿Eh? Lo sé. Yo tengo, los cielos se abrieron y me dieron este mandato de cuidarte a vos. Totalmente. Qué bueno. Bueno, tranquilo. Se me pone la piel de gallina. No sabés, no sabés cómo te va a poner si haces lo que yo te digo. Te vas a quedar sin piel. Bueno, te van a cuerear en vivo. Bueno, Nelson. Totalmente. Un saludo para todos. ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe? Hay una gallina. ¿Quién es? Un abrazo, eh. ¿Quién es que se ríe? No, no lo sé. Así que, ¿quién será? Ah, esta cosa. El plumífero. Hay una voz femenina, no me mientas, Nelson. Escucho a la mujer. No me mientas, Nelson. Un beso grande. En cada ciudad. En cada rincón del país.